Aquí comienza una competición entre los mejores restaurantes de Euskal Herria. Un recorrido en el que comprobaremos cómo nuestros restauradores ponen toda la carne en el asador... ...con el fin de defender el negocio en el que han depositado tantos esfuerzos e ilusiones. Cuatro restaurantes jugarán sus cartas para ser el mejor en su especialidad y ganar 2.000 euros. Entre ellos se puntuarán valorando del 0 al 10 en 5 categorías. El espacio, donde tendrán en cuenta la localización, la decoración y el ambiente en el local. La cocina, en la que valorarán sus dimensiones, equipamiento y la distribución. El menú, del que tendrán que puntuar la comida, la elaboración y la calidad de los productos. El servicio, aquí valorarán la atención recibida por parte del personal de sala. Y por último, la relación calidad-precio de la comida. Yo, como cocinero, también votaré y al término del programa conoceremos mi puntuación... ...que puede dar un giro a la calificación final. Ponemos las cartas sobre la mesa porque comienza el juego. Hay lugares que lo tienen todo. Sitios donde comer, beber y, ¿por qué no?, incluso amar. Donde, cuando menos te lo esperas, te cae una lluvia de emociones. Y hay un tipo de local que ofrece todo esto nada más atravesar sus puertas. Las gastrotecas. Hoy queremos encontrar la mejor gastroteca de Guipúzcoa. Así que cogemos nuestra furgoneta y nos ponemos en marcha. Nuestro primer participante define su negocio como un espacio singular, atrevido y que ofrece un nuevo concepto de restauración. Está claro que lo de seguir la corriente no está hecho para él. Soy Iker Colino y soy el propietario de Xela Gastroteca aquí en Rentería. Xela Gastroteca tiene dos zonas bien diferenciadas. Una, la zona bistro, donde poder degustar nuestros pinchos y raciones de manera más informal. Y el comedor, donde damos entre semana y el fin de semana nuestros menús. En nuestra zona bistro tenemos un montón de pinchos y raciones. Y la que más está triunfando últimamente es nuestro pincho de Ventres y Abatín. Tenemos la cocina a la vista. No tenemos ningún tipo de secreto para nadie. Que creemos en lo que hacemos y por eso enseñamos nuestra cocina a todo el mundo. Esto es durante el día. Luego cuando llega la noche, bajamos las luces, subimos un poco la música y mostramos la cara más canalla, si quieres, de Xela Gastroteca. En Xela apostamos por el auténtico producto local y de temporada. Y tenemos la suerte de tener la huerta justo en nuestra puerta, auténtico kilómetro cero. En Xela apostamos también por la cultura y por eso cedemos nuestro espacio a artistas, ya sean pintores o fotógrafos que quieran exponer en nuestro local. Estamos muy orgullosos de lo que hacemos, muy seguros y es por eso que vamos directos al triunfo. Aunque bueno, en nuestro caso, y nunca mejor dicho, lo que tenga que ser Xera. Iker, ¿cómo termina uno montando una... ...gastroteca en la rentería? Hace siete años pude coger un local que está en Baselancho, que es mi pueblo de origen, y la cosa ya fue medio bien. Y hace como tres años y algo, pues a través de un amigo de la cuadrilla, a quien tengo que agradecerle muchas cosas, pues pude entrar en el local que estamos ahora. ¿Cómo vienes al programa? Vengo a tope, con intención absoluta de ganar. El local de nuestra siguiente protagonista tiene muchos atractivos, pero entre todos sobresale uno. Por lo atractivo que es para el paladar y también para el bolsillo. Hola, soy Berta del Barrio, propietaria del Kaki Campbell de Gross, en Donosti. Kaki Campbell es una raza de pato que no emigra. Para nosotros, el pato kaki representa lo que nosotros somos. Un sitio de comida sana, sencilla, sabroso y divertido. Puedes venir a desayunar, a tomarte la Mike Taco, a comer, cenar o tomarte una copita con tus amigos. Aquí tienen cabida todos, incluso los perros. Somos un local dog friendly. Nuestra comida es internacional, sana y sabrosa. Puedes encontrar desde una cochinita pibil hasta nuestra famosa costilla de cerdo o tallín de cordero marroquí. Puedes disfrutar de nuestro buffet de ensalada con kilómetro cero. ¿Qué mejor que disfrutar con productos traídos de nuestros baserris cercanos? Yo soy de Sevilla y me traje de Andalucía nuestra famosa costumbre de dar tapas gratis con la bebida todos los días. Para nosotros, solo participar en este concurso ya es una fortuna. Eso sí, espero que no tengamos muy mala pata. ¡Muy buenas! ¡Hombre! ¡Muy buenas! Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Adelante, por favor. Yo soy Berta. Yo soy Iguerra. Encantado. Igualmente. Me deduzco que no os conocíais, ¿no? No. Berta, me han comentado que empiezas en la hostelería de casualidad. Cuéntame un poco. Cuando vine a vivir aquí a San Sebastián de Madrid, empecé a trabajar con Vera Sategui y luego con Aduriz. Y he montado un negocio desde hace año y medio que se llama Kaki. ¿Vienes con fuerza, con ilusión? Por supuesto, porque nosotros siendo tan jovencitos, ya solo participar es la bomba. Yo soy una competidora fuerte, ¿eh? Sí, sí, me estoy dando cuenta. Pero bueno, algo haremos. Lo normal en restauración es hacer una propuesta gastronómica con la idea de que sea del gusto del cliente. Pero también hay quien se plantea la jugada al revés. Es el caso de nuestro siguiente participante. Hola, muy buenas. Soy Gorka Irisarri. Soy el propietario y el chef de la gastroteca de Anoncha de Onda Arribía. Todo lo que queráis comer y beber lo tenéis aquí, en la gastroteca de Anoncha. De día, de noche, arreándola. También organizamos catas, maridajes, hacemos cenas divertidísimas, cursos a tu medida. Vente pa' aquí a disfrutarlo. Aquí el que se porta bien, le llevamos directamente a nuestro córner de quesos, a nuestro wine córner, a disfrutar. Vais a ver qué experiencia. Le llevamos a los córner, disfrútalos. La experiencia del cliente es lo más importante. Te vamos a realizar un brainstorming que te vamos a dejar flipao. Nos gusta que disfruten y veréis cómo acabaréis como el Gorky. Desatisfechos. Tengo un espíritu competitivo y vengo a juego de cartas justamente con uñas y dientes para defender esta casita, la gastroteca de Anoncha. ¡Vamos! 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 Con la Morochita hemos traído la coctelería y los cócteles al barrio de Hinchabrondo! ¡Vamos! ¡Vamos! A toda la Morochita, no solo a mí, nos encanta la música. Todos los juernes, le decimos juernes de la Morochita, apostamos por la música en vivo, de músicos locales. Los viernes tenemos pinchopote y los domingos hacemos vermutec. No buscamos la perfección, buscamos la felicidad de nuestro trabajo, vamos a por todas y sé que la Morochita puede llegar a ganar juego de cartas. Una vez que nos ha quedado claro el concepto de gastroteca, ya podemos empezar a conocer las interioridades de cada uno de los locales. El primero que vamos a visitar es el negocio de Flavia Galán, la Morochita, en el Donostiarra, barrio de Hinchabrondo. Ya estamos en la Morochita, ¿qué os parece? Tiene buena pinta, sí. Creo que es un local que destaca entre los del entorno por ser diferente y eso es lo principal para que un sitio funcione. Creo que el departamento es muy bueno, creo que es un sitio muy bueno. Ahora, comparado con el mío, pues si tuviera que quedarme, me quedaría con el mío. Me falta algo. ¿Qué te falta? Me falta tal vez un poquito de encanto, que llame el concepto wow. El concepto wow de la Morochita realmente se me ha quedado en un 75%, me ha faltado un 25%. Flavia, buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estás guapa? Bienvenidos a la Morochita, es parte de mi sueño, es un poco mezcla uruguayo-vasca, como yo. Te vas a quedar conmigo. Vale. Nosotros, chicos, para adentro. Venga. Y a cotillar todo, ¿vale? Vale. Venga, amor. Flavia, ¿tu primer contacto con la restauración es aquí en Euskadi o ya habías hecho esto en Uruguay? No, aquí. En un bar de barrio ha sido la primera vez. Entraba para la cocina, en realidad, y como era un bar pequeñito, que todas hacían más o menos de todo, me dijo la chica, bueno, te voy a enseñar barra. Y al final de cocina, nunca hice ni un sandwich mixto, ¿eh? Bueno. Bueno, ya estamos. Está chulo, ¿eh? Se nota la mano femenina, chicos, ¿sí o no? Sí. La piña, las rositas ahí, las flores. En general, me parece que es un sitio que se lo curran. ¿Qué os parece lo del coche en la pared? Es un poquito grande. A mí me parece un poquito excesivo. Y un poco que no esté definido el estilo, ¿no? El coche a mí me encanta. Pero creo que en este local, con el conjunto que tiene, pues no viene mucho a cuento. Parece que todo esto se mueve también. Es como muy... Es un espacio que se puede adecuar a que haya, ¿no? Una mesa grande. O sea, son todos movibles. La verdad que me gusta esta funcionalidad de poder manejar la sala en este caso. Sí, un rollo informal, ¿no? Este sistema de palés, yo lo ubicaría mucho más en terraza. Y dentro montaría una historia un poquito más informal, tal vez incluso con mesas altas, donde el cliente, pues, puede degustar más y fuera puede tomarse esa copa larga. Dices que en la morochita no hacéis una croqueta normal. Explícame eso. Las croquetas en Uruguay no se hacen con bechamel. Se hacen con puré de patata. Hacemos una de arroz con morcilla de Burgos y una croqueta de puré de patata, bacon y queso. Bueno, qué limpieza, reina, aquí. Bueno, eso sí. Es una cocinita pequeñita. Muy cuca, la verdad. Vamos a investigar un poco aquí, ¿no? Tienen que sudarla. Bueno, bueno. Bien, perfecto. Oye, pero haciendo cámaras y todo, ¿cómo soy? Muy bien, muy bien. La cocina me ha parecido que está bien resuelta para lo pequeñita que es. Está muy limpia, está cuidada. Está todo muy ordenado, con lo cual, bien. Ah, y parece que tienen también un banco de productividad aquí también. Tienen la cortadora. A ver. Entonces, bueno. Tienen más cámaras, tienen el horno. A mí me parecía esto, la carta muy amplia para lo que estaba lloviendo. De momento, la morochita parece que es del gusto de los rivales de Flavia. Pocos peros le han sacado a su negocio en la primera toma de contacto. Eso sí, al local, según algunos, le falta un poco de guau. Vamos a ver qué tenemos. Hay que probar el chimichurri que probarlo, porque si ella es uruguayo tenemos que probarlo, ¿no? Pues sí, sería buena opción. ¿Os ayudo? La idea es igual que probar un poquito la carta y sacar un poquito de todo. Compartir un poquillo. Mesa uno, van a compartir todo, ¿vale? De primero una caprese, luego unos nachos, dos pinchos de bacalao y dos sartenes, cuatro croquetas de papa y bacon y luego termina una hamburguesa de ternera. La quieren compartir entre cuatro. Empezamos. Traigo platitos, ¿vale? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué rica! El tomate se deshace, ¿verdad? La ensalada caprese me ha parecido una de las mejores opciones que han tenido. Calidad-precio, lo mejor de toda la carta. El tomate, desde luego, riquísimo. Además, nos ha dicho que era de alguna baraza de cualquier lado, con lo cual, con lo cual, genial. Estaba muy rica. Primer plato ganado. Los tomates del castelo le han gustado mogollón. ¡Ao! ¡Give me a pie! ¡Vámonos! 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 Nachos. Salsa cheddar, bolognesa y guacamole caserito. La bolognosa igual un poco plana, ¿no? La guacamole le falta un toque de... yo creo que un cítrico que le levante un peligro. Está un pelín baja. Sí, está un poco baja. Me parece que son arriesgados. Porque esta mezcla de salsa, por ejemplo, si yo la conociera de antemano, no la pediría. Yo soy más tradicional para los nachos. ¿Qué tal vamos? Pues muy bien. ¿Seguimos con hambre? Sí. Mucho arroz. Papas fritas, chistorrita y huevito. Es un plato muy sencillo. La presentación es curiosa, además, con la sartencita y tal. La sartenada, sí, es curiosa. La sartén, ¿no? Es una presentación un poco distinta. Pero quizás para una gastroteca, pues se queda un poco justa. Tanto en el concepto en sí, como además luego en la realización. Este plato de huevos con chistorra, patatas, es el plato que menos me ha gustado. Bueno, plato un poco innovador, pero es la idea. Es un plato súper típico. Les ha faltado relamer, solo la sartén. En Uruguay nos hacen las croquetas con bechamel. Las hacemos con puré de patatas. El sabor está rica. Ahora, yo no las cambio por las nuestras, ¿eh? La croqueta, pues sí, no ha triunfado. Se hacía un poco difícil de comer. La presentación estaba bien, pero se hacía un poco tosca a la hora de terminarla. Igual estaría bien cambiarle el nombre y no llamarle croquetas, llamarle otra cosa. Ola, quizás, ¿no? O algo así. Bueno, ni como croquetas ni en cambio el nombre. O sea, directamente no me ha gustado. Si quiero croquetas, no quiero bolas de patatas. Entonces yo le diría también, Flavia, cambia el nombre del plato. Yo, desde luego, la primera vez que como bacalao con algo con queso. Yo solamente estoy oliendo el parmesano, esto de aquí, y me está matando lo que tengo ahí dentro. El bacalao. En la boca. Bacalao frito, tal y como estaba, y el parmesano chocaba. Está bien que le dé cierta estacionalidad y rotación a las salsas, pero quizás se ha pasado. Bacalao con queso, no, yo creo que no. Lo quitaría de la carta, yo. Me gusta el concepto del nombre, el plato no me gusta. Tiro una hamburguesita en cuatro para que estéis más cómodos, pero... Y la vajilla, un pinchito, por lo menos. Se agradece. Creo que el chimichurri está bastante conseguido. Yo tengo un plato también con chimichurri, es un chimichurri totalmente diferente. Sí, me apetecía probar muchísimo el chimichurri. La verdad que estaba muy rico, estaba suavito, no mataba el sabor de la carne, estaba... Flavia, de diez. Lo deja de ser una hamburguesa, ¿no? Una hamburguesa normal, vale, sí, con el chimichurri, pero normal. Yo quizás cambiaría un poquito la guarnición, ¿no? Para no repetir tanto la patata. Muy buenas. La Dolorosa. Más barato que en casa, ¿eh? Eso para él. Más barato que en casa y sin fregar. 34,50. 50. 46,50. 53,35. Vale. Hay 20 euros de diferencia con lo que tú has dicho. Me parecería calidad-precio un pelín por encima. Ahora os toca hacer vuestras valoraciones, os dejo solos unos minutos y yo voy a dar mis propios puntos. Nos vemos a la vuelta. Ven, hola. La Morochita no me he decepcionado. Me ha encantado. Me parece que es un sitio divertido, sencillo, con buen rollo, hecho con cariño y diferente. Al menú le da un 6 porque creo que todavía al equipo le falta un crunch para acabar de darle, redondear todo. Al menú le da un 4 porque en su conjunto, pues eso, me ha parecido demasiado básico para lo que tiene que ser una gastroteca. La Morochita parecía de entrada que iba a conquistar a todo el mundo, pero finalmente no ha sido así. El local de Flavia no ha seducido a sus rivales del modo en que seguramente ella esperaba. Flavia recibe el sobre con las puntuaciones de nuestro presentador. La restauradora se compromete a no abrirlo hasta el último día. La Morochita ha conseguido 104 puntos. El espacio y el menú del local de Flavia es lo que menos ha gustado a sus rivales. En cambio, el servicio sí que ha sido más del agrado de todos, resultando ser la categoría más votada. Nos montamos de nuevo en nuestra furgoneta y abandonamos Donostia para dirigirnos hasta la bella Onda Rivia. En esta localidad se encuentra la gastroteca Danonsat, propiedad de Gorka Irizarry. ¡Venga! ¡Ánimo! ¡Sé valiente! ¡Avanti! ¡Qué día hace hoy! ¡A por ellos! ¡Muy buenas, chicos! ¿Cómo verás? ¿Qué tal estamos? ¡Guapísimas! ¡Vaya día que nos ha hecho, eh! ¡Vamos para dentro! Tú te quedas aquí un poco. ¡Hala! ¡Qué bonito está! Un sitio encantador, ¿eh? ¡Qué lindo! Para mí la ubicación de Danonsat es complicada. Hay que llevar a la gente hasta allí. Gorka, siendo tan amplia la oferta hostelera, ¿cómo decides que tu modelo de negocio sea una gastroteca? Bueno, pues cuando iba a hacer la ubicación y la localización de mi restaurante finalmente y tras el estudio un poquito del kilómetro cero y de todo lo que hay alrededor, pues encuentro que hay una oportunidad de mercado y me meto directamente con la gastroteca que es lo que al final es lo que tenemos. Pequeñito, eso sí, pero está muy bien resuelto, ¿eh? Me parecía que iba a ser un sitio un poco más folclórico porque Gorka pues tiene ese deje así un poco salado, simpático. Es tendencia, ¿no? Tener mesas grandes, compartidas, donde la gente se reúne, charla... Lo que sí quizás para una comida larga en banqueta, ¿no? Sin respaldo pues también puede resultar un poquito incómodo, pero bueno. Era un modelo de negocio muy informal, muy casual y la gente, pues bueno, estando en el País Vasco, que somos tan arraigados y tan tradicional, evidentemente era una oferta diferenciadora. Sí nos hemos topado con gente que al principio ha entrado con mucha retención, mucha asustada y al final de la experiencia, bueno, pues ha ido entendiendo el modelo y muy contento, la verdad. Pues esta es la cocina, chicas. Bueno, tiene las limitaciones de un local antiguo. No es práctica, pero es que es muy difícil tener una cocina muy bien diseñada y en espacios antiguos y en espacios pequeños. Tiene las zonas de frío separadas del pase y los mostradores los tiene muy pequeños y con poco espacio para manejarse. ¿Cómo definirías tu cocina? Buscamos el producto, eh, buscamos la calidad en el producto extremo y a partir de ahí lo que intentamos hacer es realzar el producto. Buscamos tendencias, innovaciones, tiene matices muy diferenciadores. Tiene un encanto que los demás no podemos tener. Creo que Gorka va a ser el rival más fuerte que voy a tener. El local es estupendo, tengo muchas expectativas y ahora vamos a comer y a ver si se cumplen. Enseguida lo sabremos. Lo que hasta ahora tenemos claro es que el local de Gorka ha resultado lleno de encanto para sus rivales. Veamos qué opiniones genera la comida en sí. Bueno, bienvenidos a la gastroteca de Anonchat. Welcome to Tijuana, como solemos decir a todos. Vamos a hacer que hoy sea una experiencia. A destacar, como veis, la anchoa 00 del Cantábrico. Esta es nuestra reina de los mares. A destacar también la sardina ahumada. En boca es muy fresca, parece un sashimi. Y luego las láminas de mojama también. Si estás atenta a lo que te dice él, pues no puedes prestar atención a la carta. La carta solo tiene el título del plato y sin embargo Gorka da una información muy interesante que vendría bien a la hora de apoyar la información para que el cliente se decida. Bueno chicos, ya lo tenemos, ¿vale? Vale. Tenemos la mesa social 1, ración de sardina, tenemos los mejillones en tempura después, un pulpo y rabo. Es todo para compartir. Empezamos a hacer un poquito de boca con estos mejilloncitos. pequeñitos, bien limpios, tempura fina, los freímos y pimentón de la vera dulce y escama de sal. A disfrutar chicos, que aprovechen. Visualmente, ¿qué os parece? ¿Kiker? Va a ser fantástico. Sí. Sencillo, sin florituras, pero... Pero diferente. Sí, pero diferente. Jamor rico. Como ha comentado, que tenían cierto parecido con las palomitas, pues quizás no se imaginaba en mayor cantidad o en otra presentación. Lo único que me tiene súper aburrida ya son las pizarras. No le hubiera presentado una pizarra, pero eso es algo personal. Pinchos en pizarra, raciones en pizarra, jamón en pizarra, micuy en pizarra. No quiero ver las pizarras. Bueno, os presento la supersardina. Una sardina ahumada con tres maderas diferentes y en el centro, el alga wakame. Vamos allá. Bueno, ¿eh? Esto tiene un efecto que cuando lo comemos se levantan las dos cejas. Haces... Cuidado con ese efecto, ¿eh? El efecto... Eso es. Gorka es un showman, es el alma de su restaurante. Se predispone a tener buen humor y pasártelo bien durante la comida. Han levantado las cejas. Bueno, con la sardina han tenido el efecto de subirse las cejas, o sea que esto denota que se lo están pegando. Lo están pasando bien, que es lo que nosotros necesitamos, ¿vale? Ya te digo. Que se lo pasen bien. No te ha hecho mucha gracia. ¿Sabes qué pasa? Que los mejillones han sido tan diferentes. Si tuviera que poner de más a menos los platos que hemos comido, la sardina ahumada sería lo último. Este, posiblemente, sea el plato más popular que viene la gente a comer aquí. El pulpo, fíjate. Eso que veis en el fondo rojo es nuestra salsa secreta. Es una salsa canalla, agriopicante. Al principio es como, ostras. Y si os digo el secreto, tengo que matarlos. Exactamente, ahora mismo no podéis salir de aquí. Soy muy poco amigo de los picantes y para mí está, para mi gusto, está quizás un pelo demasiado picante. Un límite. Un poco sí. Lo que sí se me hace un poco repetitivo es el guacame del anterior plato y este. A veces ocurre eso en todos los restaurantes y a veces sí que tenemos que, una vez que tenemos la carta en marcha y sabemos si el plato funciona o no, irle dando un poco de vida a los acompañamientos y a las especias para que no nos ocurra eso. ¿Cuál es el sabor que te predomina? ¿La patata, el pulpo o la salsa? La salsa, la salsa, sin duda. En boca, la salsa. ¿Lo creéis un acierto o un error, Iker? Un error. Un error. El punto de cocción. Me parece que igual está un poco, un pelín seco de textura el pulpo. A mí me gusta un poquito más... Seco de textura. Confermo. Un pelo pasado, ¿no? Os voy a decir una cosa, es el mejor pulpo que he comido sin contar Galicia. La salsa está demasiado picante y además está un pelo pasado de cocción. He comido pulpos mejores. ¿Qué tal ese pulpito? Buenísimo. Ahora, la receta ya sé que es secreta y que si me la dices tienes que matarme. Pero tiene adobo sí o sí. Creo que no tiene ninguna intención. La salsa secreta sigue estando a salvo. Me la han intentado sacar de la lengua, a ver si tenía tal tal y aquí sigo. Seguimos sin que nadie nos haga, ¿vale? Ahí estamos. Vamos, chicos. Vamos. Una cosa, gorka. Sé que tiene adobo. Lo sé. Lo sé. Bueno, y aquí os presentamos nuestro lingote de rabo deshuesado de vaca. Y bueno, pues gorka de chistular y esto va a ser otro gran plato. Me gusta toda la carne, pero todo lo que es cocción, menos. Si hubiéramos pedido menos primero, hubiera pedido chuletón de cabeza. De momento están saliendo todos súper contentos. Ahí vamos. Juego de cartas, lo vamos a ganar. Somos caballo vencedor. Vamos a sudapamando. Vamos. Vamos allá. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Iker. Muy bueno, muy bueno. ¿Le atacamos al queso? Venga. La carta de postres creo que es el punto más débil de Gorka. Igual la repostería no es su fuerte. Berta. 67. Yo 69. Iker. 82. Casi. ¿Quién ha ganado? 87. Toma. Vosotras dos que os habéis alejado más del precio, ¿os parece caro todavía? No, correcta. Las raciones son justitas, siempre nos dicen que pecamos de eso, pero es que el producto y la elaboración que conlleva todo es que no puedes permitirte más. Para personas que coman mucho, pues igual nos hemos quedado un pelín justos. A ver, a mi marido no le podría traer aquí porque primero que nada no le gusta compartir. Y luego que es una persona que se come un chuletón de kilo él solo. Toca valorar. Hacer vuestras valoraciones y yo me voy a hacer las mías. Nos vemos a la vuelta. Me llevo esto. Ya pago yo, ¿eh? Muy bien. Venga, augur. Al espacio le he dado un 6 porque creo que igual está muy mimado lo que es la cocina y la comida, o sea, la comida sobre todo. Y está un poquito más descuidado la sala. Al menú le hubiera dado un 10 si no hubiera fallado en los postres. Al espacio le he dado un 9 porque es fantástico. Moderno, cool. Un 9. No le he puesto un 10 porque, bueno, pues no me gusta regalar. A la cocina un 7 porque no es tan moderna. Es una casa antigua y le faltan algunas cosas quizás. Yo creo que Gorka es un rival fuerte pero quién sabe si el Kaki Campbell le podría superar. Danonchat ha cumplido las expectativas del resto de participantes. Hablando en el lenguaje de las redes sociales, el local ha conseguido varios me gusta. Gorka recibe el sobre con las puntuaciones de Javi que no podrá abrir hasta el final del programa. La gastroteca Danonchat se ha hecho con 129 puntos, colocándose en primera posición. El local de Gorka ha sido bastante bien valorado, llegando a alcanzar la máxima puntuación en la categoría de servicio. Un 30, lo que equivale a tres dieces. Llega el turno ahora de Berta del Barrio y su local, Kaki Campbell. Para ello, nuestra furgoneta deberá desandar lo andado y regresar a Donostia, en concreto al barrio de Gros. Bueno, ya hemos llegado al Kaki Campbell. Es muy buena zona. Un lujo poder trabajar a 100 metros del mar. La zona en sí, para montar un negocio de hostelería, no la veo del todo clara. ¿Algo que cambiaríais? Quizás trabajaría un poco mejor el tema de las pizarras. Soy muy pro pizarras, muy pro dar información al cliente para que la gente pique y consuma, pero te tendrían que dar una vuelta, en el sentido de que fueran ordenadas y más limpias, sobre todo. Bienvenidos al Kaki Campbell. Adelante. Todo vuestro. ¡Ah, gofra, ya! Tú no te me escapes, tú quédate aquí conmigo. Bueno, llevas un año y medio con tu negocio. Aparte, estás de excedencia como profesora de gestión en el Basque Culinary Center. Así es. ¿Qué te gusta más? Me encantaría tener tiempo para poder compaginar todo. El día a día te ayuda a seguir viva, aprendiendo, renovándote constantemente y teniendo el pulso del mercado. Y por otro lado, la docencia te permite ir transmitiendo todo eso. ¿Cómo lo vemos? Me ha gustado mucho lo de las ensaladas. Tener un puesto de sense service, digamos, dentro de un establecimiento me parece muy curioso. Darle al cliente esa oportunidad de que se sirva y que se conforme su ensalada lo veo muy acertado. Me ha gustado muchísimo. Estas banquetas sí es verdad que no, que no, que no, que no, ¿verdad? Ya no eran vintage, esto ya era mucho más vintage. Desentonaba totalmente con el establecimiento. Eran unas banquetas de los años 90, bastante cutres. Soy muy de barra y esto está un poco desordenado quizás, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el orden de la barra y la contrabarra, lo que se vea el cliente. Y en este sentido el Kaki tiene que hacer un esfuerzo por tenerla más chupuna. ¿Crees que hay negocios de hostelería que requieren más creatividad que otros? De hecho, la hostelería y la gastronomía es un negocio en el que el ciclo de la innovación y la creatividad puede ir muy rápido. Así que por eso es un sector tan creativo. No es una cocina al uso. Al uso, no. Es muy estrecha. Son pequeños espacios donde han ido colocando... Bueno, cómoda, cómoda no es, eh, pero... Aquello parecía un poquito que realmente han tenido que adecuar una cocina a un sitio donde no había una cocina. Mira, parece que utilizan bastante lo que es el envasado al vacío. Envasado al vacío. Sí. ¿No? Tendrán máquinas de envasado. Claro, porque es que no hay fuego, ¿no? Tendrán máquinas de envasado. No, parece ser que no hay fuegos. Simplemente hay una plancha, termomises. Tampoco veo freidora, ¿no? ¿No veo freidora? Yo no lo considero un restaurante. Y no es el primer bar de Donosti que entro que no tiene fuegos. Con esa cocina creo que la carta está muy, muy condicionada. Se puede, pero bueno, hay que trabajárselo mucho más. ¿Cuáles son tus armas para ganar juego de cartas? El equipo, porque tengo un equipo maravilloso que os va a seducir en un segundo. Pues en el equipo confiamos, porque de momento el local de Berta se ha llevado su buena ración de críticas. Taburetes cutres, barra poco chucuna, cocina estrecha, sin fuegos. Esperemos que la comida despierte mejores opiniones. Hola, brazones. Hola. Vamos a elegir cuatro platos, todos para compartir. Berta, os montáis en fríos, alejando con noodles. Tata aquí en fríos y cochinita caliente, ¿vale? Nuestra etapa gratis del día para ir abriendo boca. Una carrillera. Pues hombre, la palabra gratis, utilizarla en hostelería no es muy... No es muy adecuada. Creo que gratis es quitarle un poco, no es merecer en realidad el buen gesto, que es tener un aperitivo. Yo no lo utilizaría. Te quitas el valor, quizás, ¿no? Sí. Pero bueno, al final resulta que está muy bueno. Me gusta mogollón, la salsita está muy buena. Han dicho que las carrilleras de la abuela Paulina están buenísimas. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos! No me gustan las de bolsa, que traen así todos los tallos estos. Es con hueso. La borrata muy bien, el tapenade de aceituna negra también. Quizás al pesto le falta un poquito de potencia, ¿no? La borrata plana. Tenía un pesto que le va muy bien, pero la verdad que le faltaba potencia de sabor. Los noodles migoren, un plato típicamente surfero de Indonesia. Me ha llevado directamente a Londres, fíjate. Que no a Hawái o de donde era el pinto de todos los surferos. Los noodles que he comido hoy en el Kaki, pues realmente, bueno, pues deja mucho que desear a esos pequeños puestos asiáticos que están en Candentown. Estoy con la torta de parmesano, que está muy bien conseguida, pero no sé realmente que funciona hace aquí. La tosta no le pegaba. Algo con calzador no mola. Está muro. Creo que tiene bastante intensidad. Me hubiese gustado un poquito más ligero. Te deja demasiado sabor. En un trozo muy pequeño, ¿verdad? Sí, sí. Los noodles, sí, demasiado potente. O sea, prácticamente te quemaba la boca. Que estamos compartiendo entre cuatro. Si te toca comerte esto a ti sola, te vas con tres copas de vino tranquilamente. Trata aquí de atún con edamame y helado de wasabi. He probado muchos tatakis en diferentes sitios y no se parecía en casi nada a lo que voy a probar anteriormente. No me ha gustado. Me parece que está un poco demasiado hecho, ¿no? El tataki, ¿no? Tiene sabor, pero lo encuentro diáfano. O sea, lo encuentro... Plano. Plano, muy plano. Un tataki siempre queda muy bien en la carta y más en las tendencias en las que andamos, pero creo que todavía se ha quedado en un 40% para poder llegar a lo que es realmente un tataki. Yo creo que es el género más que la... Es el género. No me parece atún rojo. Este parece un poquito inferior, la calidad. Yo si fuera Berta no tendría el tataki de atún en mi carta. Parece ser que han dicho que es un atún peor que un atún rojo de almadraba. Es un plato que aquí sale mucho en el restaurante. Y vuelve vacío. Eso es. Muy rebañado. Tiene muy buen precio y además es que en ningún momento pone en la carta que sea atún rojo de almadraba. Este tataki que hoy me he comido, pues no lo hubiese puesto nunca en mi establecimiento. Esta famosa cochinita vivil. Tenéis seis tortillas. Si os apetecen más, no os decís. Bueno, a mí me gustan más marcaditas, ¿eh? Nos hemos encontrado con unas tortitas que no estaban hechas. El envoltorio ha sido un poquito decepcionante. No me convence del todo, todo, ¿eh? Si te lo comes en burritos, haces así y te chorra todo. La tartita de queso y la Valentino Rossi. ¡Olé! Tarta de queso o quesada. Quesada. De queso poco y de tarta de queso tradicional poco. Muy buena imagen, pero le falta garrote, como diría que... Sí. Huele a Nutella. Esto podría ser un postre de mi hijo de cinco años. ¿A la altura de una gastroteca? No. Los postres realmente, a mi gusto, me han decepcionado un poco. Habíamos visto ya las tartas de antemano en la barra, nos habíamos hecho también lo mismo. Unas expectativas que luego nos han cumplido. Traigo el sobre del enigma. Javi, para ti. 64 euros. 58, no me veis muy lejos de él. 50. 69,40. Me parece caro. 9,20 no pago por la burrata, por ejemplo. Creo que había cosas dentro de los precios que estaban acorde a que estamos en Donosti. Y creo que había otras cosas que no correspondían con la calidad del plato. Barato no es, desde luego. Varios platos no me han gustado y alguno en concreto, además, me ha parecido difícil de digerir y muy pesado, pues sí, me parece caro. Habéis probado los platos y ahora toca que hagáis vuestras valoraciones en base a lo que habéis comido. Yo me voy a hacer lo mismo. Nos vemos. Correcto. No me ha defraudado porque no me esperaba nada. El servicio de Berta es correcto. Conociéndola, me esperaba igual un poco más de salerillo. El 6 se lo he dado al menú precisamente porque creo que todavía tienen potencial suficiente para llegar a un 8, a un 9 y a un 10. Al menú le he dado a un 4 porque creo que tienen mucho que mejorar esos platos. Tibia aceptación la que ha conseguido local de Berta. El Kaki Campbell, a pesar de todos sus alicientes, no ha convencido a nadie de forma rotunda. Javi hace entrega a Berta del misterioso sobre negro con sus puntuaciones. El Kaki Campbell ha conseguido 83 puntos, lo que de momento lo coloca en última posición. El local de Berta suspende en el precio y en casi todas las demás categorías no hace mucho más que aprobar. Únicamente destaca un poco en el espacio. Terminamos nuestra ruta en Errentería. Allí nos espera el último de los locales que va a tomar parte en el programa de hoy. El Xera, propiedad de Iker Colino. ¿Qué os parece, Flavia? Ambientillo, ¿no? Buena zona. De momento pinta bien. No sabía que daban comidas, por ejemplo. Había estado dos o tres veces, pero siempre como bar. Se ve poco lo de dentro. Las fachadas que son amplias y abiertas son más interesantes. Invitan más a entrar que una fachada cerrada. Gorka, ¿qué te parece la ubicación? La ubicación es tremenda. Tienen por aquí un gran paso de personas. Por lo tanto, eso hace que todavía incite más a la gente a entrar. Una gastroteca dentro de este núcleo urbano, pues bueno, para mí no sería la mejor opción. Hola, equipo. Hola. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Se cambia un poquito de look, ¿verdad? Sí, muy bien, muy bien. Quiero que sepáis que me hace mucha ilusión que estéis aquí, en mi casa. Y bueno, este es mi pequeño castillo y espero que disfrutéis en él tanto como lo hago yo. Qué bonita es la entrada, ¿eh? Pues sí, la entrada tiene mucha magia. ¿Crees que montar una gastroteca es jugárselo a doble o nada? El término gastroteca ya hace indicar que, bueno, la gente cuando va a entrar espera algo, algo bueno y algo diferente. Con lo cual, pues bueno, hay que trabajárselo muy bien. Muy bonitas las banquetas, todas vintage. Estas de aquí de cuero. Estas sí son realmente las banquetas vintage que están muy, muy, muy de moda. No como esas tres banqueticas que tenía allí Berta escondidicas un poquito, que eso ya no era ni vintage ni nada. Fíjate que todas las sillas son diferentes, tienen su toque personal. Esto está muy de moda. Bueno, hay un chiste de Leo Harlem que dice, estos sitios ahora están vintage que parece que entras y han recogido todas las sillas de los contenedores. Lo veo como muy moderno, pero sin alma. Pues a mí me gustan mucho todas y además me parece que todas son cómodas. La del muelle no sé, esa es la mejor de todas. ¿Es cómoda o no? ¡Qué bueno! ¿Crees que es importante que te entre algo por el ojo? Creo que es vital todo lo que hacemos y todo lo que empieza por la vista, ¿no? O sea, creo que es el sentido principal, ¿no? Por lo menos en un principio, ¿no? Entonces me gusta cuidar eso, cada detalle. Lo que hemos buscado desde el principio es que el local en conjunto tuviera armonía, ¿no? Que tuvieran una misma decoración. Y creo que lo hemos conseguido. Y esto es la ventanita del amor se me cerró. ¡Vecino! Oye, está bien, ¿no? Que tengan aquí la ventanita abierta, la cocina. Vamos. Buena cocina, ¿eh? Sí, sí, aquí se puede bailar, no como las nuestras. Mira. No, no, no. Bueno, es una cocina cómoda, ¿verdad? Para trabajar. Puede dar muchísimo juego con una cocina así. Mira la plancha, madre mía, si es casi del tamaño de mi cocina. Después de ver esta cocina, me da la impresión de que no está 100% explotada. Con una cocina tan grande y tan amplia, esperamos que la comida no nos defraude. Cuando la cocina es pequeña, porque es pequeña. Cuando es grande, porque es grande. ¿Daremos alguna vez en este programa con una cocina en su justa medida? En fin, pasemos a la mesa y veamos de qué tamaño son los placeres que provoca el menú del Xera. Muy buenas, chicos. Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Si os parece bien, hacemos medias raciones y pedís dos primeros y dos segundos. Y luego el postre. Vamos a empezar con un arroz salteado con chipirones. Y ese pastel tibio de hongos con salsa de foie piñones, estamos deseando probarlo ya. Y luego nos hemos decidido por esa merluza rellena de mejillones. El timbal de rabo de buey, deshuesado, nos ha llamado la atención. Y además, como yo también lo tengo en mi gastroteca, quiero probarlo. Te estaba esperando. Que sepáis que el Danonza también ha participado con el rabo de guay y tenemos que ganarles. O sea, que venga, tope con eso. El arroz está rico. Para mí pasado, de sabor súper bueno. Yo también. Ese arrocito pasado al final me ha dejado un poquito decepcionado. Está bueno, tío. Está urgente. Yo creo que esta gente está ya... Me está cogiendo gusto a esto de criticar y... Huele a la salsa. Es la trufa. Tiene un olor a trufa que ya no se huele nada más que la trufa. Huele que alimenta. Debe tener bastante potencia esto. Gustavo, fuertecita, ¿eh? Esa misma salsa con una carne hubiera sido triunfal. ¿El pastel era templado? Sí. Pues hemos tardado mucho en comer. El mío está bien. ¡Fuau, mi cuy! A mí me sabe a mi cuy. A mí también es una cremita que es este mi cuy de baja calidad. Parecía más bien una mousse de supermercado con esos toques ácidos que al final no gustan nada. ¿Cómo ha ido? A mí se me ha quedado un poquito altiplana tanto el pastel como un poquito la crema de foie. ¿El pastel te pareció plano, has dicho? Un poquito. No sé qué clase de hongo ha utilizado. Es solo hongo. Es solo hongo. No sé qué clase de navarra. Por costes, bajas y al final haces que el pastel no sepa hongo. Esmeruza de arrastre con una salsa americana. Orca, visualmente, ¿qué te parece? Espectacular. Me ha tocado un trocito un poco seco, pero veo que por el centro está mejor. Para mí está poco hecha. Un plato chulo, unos condimientos muy, muy, muy bien elaborados, pero la merluza cruda. Un rabo de vaca con una base de patata rota. Tenemos una salsa de carne, piquillo y arriba son chips de poniato. Bueno, pues si quieres, vamos a ver si tu rabo es mejor que el mío, ¿no? Vamos a ver. No hablamos de tamaños, ¿no? No, de tamaños no, porque en cantidades ya veo que este está un poquito escueto, pero bueno. Así, a primera vista, hay más papa que rabo. El propio cocinero se autocensura y dice, mira, voy a poner más patatas, menos carne para que el coste, para que el plato entre en coste. Y luego al final el resultado tampoco es el mejor, ¿no? Lo veo, es un poco plano de sabor y el poniato está rico. Bueno, todavía no sabemos el resultado, a ver qué están ahí probando. ¿Piensas que tu rabo es mejor que el de Iker? Pues sí. Está más elaborado, más trabajado. Mi rabo es mucho mejor que el de Iker. Si tuviera que compararlos, el de Gorka está muchísimo mejor. En este tiramisú hay bastante mejora. Llegaba a rozar el punto de tiramisú industrial. Y llegando a estar en una gastroteca, eso tiene que resaltar muchísimo. ¿Te gusta, verdad? Me gusta más el helado. ¿Y el tiramisú? Sí, Max. De todo el menú, si tuviera que decir qué parte flojea más, diría que son los postres. Pues os ruego, la dolorosa. Bueno, para mí, por favor. Flavia. 83. 55. 74. Muy lejos. 104,20. Sí, hombre. Pensaba que lo había tirado para arriba. Pero los menús no eran de 20 euros. Creo que un precio cerrado de menú del día es más interesante, incluyendo la bebida, el pan y el café. Quizás sea un menú que se pueda ir de precio para el tipo de clientela o sitio en el que está. Para mí, lo que hemos comido hoy entre cuatro podría ser un pelín caro. Llega el momento de que transforméis todas esas impresiones en puntos. Recordad que tenéis que valorar cinco categorías. Nos vemos. Venga, estamos. León. Al menú en sí le he dado un 7. Me parece que calidad-precio es un menú muy correcto. Me gusta. A la cocina un 9 porque... ¿Quién es la cocina? A la cocina de Iker le he dado un 7 porque creo que la tiene desaprovechada. He salido contento, pero creo que todavía tiene mucho trabajo por delante esta gente. Creo que tengo posibilidades de ser uno de los candidatos a ganar. Decepción. Quizá es la palabra que tengan en la cabeza los rivales de Iker. A pesar de que han comido a gusto, el menú no ha conseguido convencer a nadie. Iker recibe de Javi el sobre con sus puntuaciones. Abrazo incluido. 112 son los puntos que han dado los rivales de Iker a su local. Esto deja de momento al Sera en segundo puesto, por detrás del Danonchat. El precio ha sido lo menos votado en esta ocasión. Lo que más ha gustado, el espacio. La suerte está echada. Todos los locales nos han mostrado ya sus atractivos. Ahora toca conocer qué opinión tiene cada uno de los participantes de los negocios rivales. Llega el momento de poner las cartas sobre la mesa. Muy buenas. Buenas. Restauradoras y restauradores. Durante estos días nos habéis dado un auténtico recital de maridaje entre creatividad y restauración. Y sinceramente creo que estoy entre cuatro ganadores natos. Pero las reglas del juego son las que son. Y entre todos debemos elegir un único vencedor o vencedora. Gorka, en este sector elegir lo que ya funciona es una opción por la que se decantan muchos. No es tu caso. Tú eres una máquina de ideas. Y está claro que la hostelería evoluciona porque hay gente como tú que apuesta por la innovación. Berta, en el mundo de la restauración tan valioso es tener el sentido del gusto muy desarrollado como dejarse guiar por el instinto. Has sabido intuir qué es lo que demanda el cliente del nuevo siglo y lo has resuelto con la inmejorable oferta del Kaki Campbell. Iker, tener talento siempre es un don. Se dedique uno a lo que se dedique. Pero el talento de poco sirve si no se sabe encauzar. Tú tienes ambas cosas y has sabido aprovecharlas. De ahí el éxito del Sera. Flavia, hay méritos que es de justicia resaltar. Llegaste aquí desde el otro lado del mundo y lo aprendiste todo sobre nuestra gastronomía. Ojalá todo el mundo tuviera la misma amplitud de miras que tú. Iker, puedes mirar tus puntuaciones. ¿Quién crees que ha sido la persona que más te ha puntuado? Creo que ha podido ser Berta. Así es. ¿Por qué motivo esperabas que fuese ella? De alguna manera he tenido una química quizás especial con ella y creo que tenemos una idea de negocio parecida y de entender la hostelería. ¿Quién crees que es la persona que menos te ha valorado en todas las categorías? Flavia. Te ha sido Gorka. ¿Te lo esperabas? Así que como él es bastante crítico, he esperado eso. También quizás porque podía ser un rival fuerte para él y creo que también lo ha podido condicionar. Correcto. ¿Cuál de los dos motivos o los dos? Bueno, primero porque soy crítico y entonces en la gastronomía pues sí es verdad que ahí he puntuado profesionalmente. Y luego pues porque sí, realmente era uno de los posibles candidatos más potentes. ¿Eso significa que de alguna manera ha sido por él? No, pero me he privado un poquito de tener seguridad a la hora de puntuar. ¿En algún momento pensabas que Gorka era una estratega? Él tenía que puntuar después que yo y bueno, ha jugado sus cartas. Flavia, es tu turno. Puedes mirar tus puntuaciones. 104. ¿Quién crees que es la persona que más te ha puntuado? Berta. Así es. De los cuatro es la menos crítica. ¿Quién dirías que es la persona que menos puntos te ha dado? Gorka. ¿Ha sido Iker? Uy, eso me ha sorprendido. ¿Por qué? Porque si hay alguien de esta mesa que me pudiera sacar muchísimos fallos de los tres concursantes que hay, para mí hubiera sido Gorka. Iker, ¿recuerdas cuál fue la puntuación que le diste a Flavia en la categoría de menú? ¿Un cinco? Un cuatro. ¿Realmente crees que el menú de la morochita no puede llegar al aprobado? Creo que el menú de la morochita, para ser un gastrobar, como defiendes, pues cogea. ¿Estás de acuerdo? No, más que nada porque yo, por ejemplo, no vi tu menú. Gorka, ¿recuerdas cuál fue la puntuación que le diste a Flavia en la categoría de precio? Seis. Efectivamente, fue de un seis. Trabajo con productos de muy, muy buena calidad y entonces, pues bueno, cuando realmente me encuentro con productos que no llegan al estándar de calidad que yo estoy buscando, el precio, pues subjetivamente me parece alto. ¿Tú qué opinas? Relación calidad-precio es más que correcta mi carta. Gorka, puedes mirar tus puntuaciones. 129. ¿Qué te parece? Pues mirando a mis compañeros me parece bien. ¿Te lo esperabas? Me esforcé para ello. Tengo que decirte que para Berta, de una máxima puntuación posible de 50 puntos, ella te ha dado 48. ¿Tan fabuloso te parece su local? Yo admiro su modelo de negocio. Flavia, para ti, la non-chat justo, justo a prueba. Sin embargo, para el resto de tus compañeros les merece un sobresaliente. Solo empujado un poquito para que no se disparara tanto y se lo creciera tanto. Si cada uno juega sus cartas y creo que haya jugado sus cartas correctamente. Para mí el único rival potente solo le veía a Gorka. Gorka, en el apartado de servicio, tu local ha conseguido tres dieces. Sorionac. Muchas gracias, chico. La experiencia en Danonchat es increíble, pero sobre todo por él. Llega al corazón. Berta, puedes mirar tu puntuación. Joder, hola, qué caña, tío. 83. Viendo ahora el resultado del resto de tus compañeros, te esperabas una mayor puntuación. Sí. Iker, ¿recuerdas cuál fue la puntuación que le diste en la categoría de menú? Un cuatro. Así es. ¿Realmente crees que el menú del Kaki Campbell no se merece un aprobado? Lo que le faltó o le falta al Kaki Campbell es mejorar los platos. No pongo nada en mi restaurante que no daría a un amigo viniendo a mi casa. ¿Quién crees que es la persona que peor te ha puntuado? Flavia es la que siempre está puntuando peor, me parece, ¿no? Todos los caminos conducen a Flavia, no sé, me ha parecido. Efectivamente. ¿Cuál crees que es la puntuación que te ha dado Flavia en la categoría de precio? Un cuatro. Ha sido de un tres. Mira, mis clientes creen que somos muy baratos y que tenemos muy buena relación calidad-precio. ¿En qué te basaste para darle un tres? Solo me basé en algunos platos que me parecían, pues como la burrata, por ejemplo, que relación calidad-precio era bastante elevado. ¿Lo crees así? No. Y mucho menos en el plato de burrata. Berta, en realidad, tu local, en la categoría de precio, sumando las tres valoraciones de tus tres oponentes, no llega ni tan siquiera al aprobado. ¿Lo ves justo? Yo estoy ubicada en un sitio, al lado de la playa, en un mercado que tiene un margen de precios determinado y yo me muevo en ese margen de precios o por debajo de esos precios. ¿También te mueves en la misma calidad? Sí, y más. Hasta aquí, las puntuaciones provisionales. A vuestra derecha tenéis un sobre negro con mis valoraciones. Podéis abrirlo, por favor, pero no las comentéis entre vosotros. He sido en todo momento honesto. Pienso que otros concursantes quizás no lo han sido tanto y, a pesar de todo, pienso que Xera, para mí, es el ganador. Estoy con muchos nerviosos de ser el ganador y con mucha ilusión de ver a mi equipo y, si hemos ganado, darles un gran abrazo a ellos. Yo he dado puntuaciones altas porque esto es un concurso, sé lo difícil que es sacar un negocio adelante, si hemos participado es porque ya de por sí tenemos algo por lo que destacamos y, bueno, pues cada uno verá si ha querido seguir una estrategia, pues allá cada uno. He votado como he sentido que tenía que votar. No estamos en un programa de relaciones sentimentales, ni de amistad, ni very best friends forever. Que la furgoneta vaya donde tenga que ir. El local de Gorka encabeza claramente la clasificación. Le siguen el Xera, la Morochita y el Kaki Campbell. ¿Conseguirá el criterio de Javi alterar este orden? En unos minutos lo sabremos. Ya no hay marcha atrás y menos para nuestra furgoneta que va directa al establecimiento ganador. Todo parece indicar que la gastroteca Danonchat es la vencedora, pero los caminos de juego de cartas son imprevisibles, así que no demos nada por sentado aún. Lo he pasado mal en la confrontación porque es como que, pues eso, he cogido cariño y cuando hay estas notas que los he intentado de manera justa, pero no sé, me he sentido un poco mal. Lo bonito haber estado juntos, conocernos y la verdad que lo del concurso, pues bueno, nos ha unido y que os quiero mucho, chicos. ¡Ay, se pone romántico! ¿A quién le vas a dedicar el premio, Gorka? Yo no soy el ganador hasta que no... A disfrutar, ¿eh? ¡Ay, relájate y disfruta! Con los aloques he estado todo el concurso, ¿eh? Ya, pues, ya, pero me gusta, esto no me gusta. Pero que eres mi showman, tío. ¡Hombre, tío! La gastroteca Danonchat, por su genuino concepto de restauración, es la ganadora del juego de cartas de hoy. ¡Muy chiqui! Se lo dedico especialmente... ¡Muy chiqui! ¡Muy chiqui! Con estos 2.000 euros y lo demás, pues, como no, pues, en seguir invirtiendo en el negocio y en nuestros sueños, que es nuestros establecimientos. Ha sido un programa que realmente nos hemos divertido todos los concursantes y, como decía, pues, se lo dedico especialmente a mi mujer y a mis hijos y a todo el equipo. ¡Muy chiqui! I'm talking about that. I need you so much I just wait I need you There's women in you And give in Makes us feel good ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!